en el vídeo anterior visitamos el mercadillo de cabo de palo y también la manga del mar menor y en este os invitamos a verlo comencemos buenos días chicos pues nada que estamos preparando los jubis laris uvitas y mandarinas con un día como este bueno nos vamos a ir a darnos unos baños de barro aquí en la salina de san pedro que dicen que son sanísimos y que es natural y que bueno vamos a verlo cogemos las bicis bueno pues nos vamos en ruta a las salinas de san pedro venga a ver esos baños bueno para que vamos en ruta en bici y grabando las salinas de san pedro bueno que no tenemos buena sala aquí en españa vamos mira qué maravilla bueno voy en bici con una mano así que esto va a durar poquito esto ya es mucho lo que estoy aguantando bueno qué maravilla una salina en un paraje natural aquí tenemos flamencos y todo tipo de aves bueno pues ya hemos llegado aquí a la zona y al final están los baños y bueno el sitio parecía sola verdad qué bonito que tranquilidad bueno qué maravilla esto es estar en la fauna con ellos pero tranquilos están ahí los dos y nada está a escasos metros de nosotros nos asustan y mira qué maravilla para las pasarelas esas donde vamos a bajarnos para darnos el lodo tomaremos la frutita para que se nos seque un poco el lodo y bueno para allá va entonces aventa once más adentro en la salina y bueno todo un descubrimiento bueno chicos ahí abajo se va a embarrar bueno pasaba por esta pasarela y bueno la verdad que estás aquí con los flamencos con las garzas con estos animales que yo creí que eran bollas y en tanto tiempo de la cabeza bajo el agua bueno para aquí tenemos ya se dice que huele estupendamente vamos embarradito bueno me voy quitando yo ropa que voy para allá también con él después contamos la experiencia bueno chicos ya lo tenemos entero embarrado venga me voy para dentro también yo vámonos y aquí tenemos a la tiza totalmente puesta con un traje de neopreno bueno 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 y aquí tenemos a rocío haciendo de las suyas se está quitando un poco el barrito que tiene entró negra y supongo que saldrá blanca vamos a ver bueno ya le queda menos barro en la piel esos puntitos blancos que vemos son flamencos y ahí tenemos una flamenca mira qué maravilla esta es la sal que decimos de las salinas sal de verdad la flor de sal mira que como se coge mira mira bueno chicos si lo tenemos tan cerca y a veces no sabemos por desconocimiento una sal de verdad ecológica cien por cien esto es un balneario en estado puro bueno toda una maravilla y toda una sorpresa la verdad que vaya paraje natural tan bien cuidado y también respetado la verdad que si las aguas limpias peces todo tipo de aves están ahí comiendo todas tranquila conviviendo aquí con nosotros la gente muy silenciosa mira qué vistas por favor y ellos están tranquilos ahora sí nosotros estorbamos ni los molestamos y esto es fantástico bueno tengo que grabarlos porque aquí están mis correveidiles mira los chicos qué maravilla de verdad no se asustan aquí ninguno tampoco ahí van unas garzas, amigos ¿qué pasa? bueno pues continuamos la ruta vamos de vuelta ya a nuestra Milana bonita bueno continuamos bueno chicos vamos de vuelta a la autocaravana por la playa para alizón total que me mete el artista ahí está saliendo sus zapatos con la bicicleta aquí vamos por la playita venga tenemos que llegar hasta aquella palo que es el muelle que he pechado la verdad que toda una experiencia la verdad también pero bueno me tengo que quejar que si no me meto unas palizas horrorosas pero bueno aquí me voy andando con una sola manita por la playita y lujazo allí va el artista os dejo bueno chicos pues ya hemos llegado y bueno tenemos visita vaya tirazo de moto bueno nos vamos a la playita a dar un bañito y nada un día maravilloso y vuelvo a decir lo mismo no te rías no te rías vaya paliza que me ha metido el artista bueno venga vamos a bañarnos antes y ya después preparamos y organizamos la comidita tenemos ya casi organizada hoy para comer tenemos nuestro pollo guisado con almendras y cuscús bueno el pollito nos lo hemos traído que lo hizo un josé era una receta nuestra del restaurante y lo vamos a acompañar con una salita de tomate y de pepino bueno chicos a comer que esto huele calimentar no se os olvide si os ha gustado darle un like y ya sabéis si queréis uniros a nuestra aventura suscribiros es gratis hasta luego hasta luego ¡Gracias!